El secretario de educación en el estado Alberto Frutis habló de los eventos cívicos del mes de septiembre. Dice que se prepara un vistoso despliegue para principalmente las conmemoraciones del dieciséis de septiembre del desfile y el treinta de septiembre aquí en Morelia. Señala que no está todavía confirmada la presencia del todavía presidente Anqueo aunque usted no lo crea todavía es presidente Enrique Peña Nieto. Hacer un gran desfile cívico donde existan las medidas de seguridad para todos donde sea una fiesta que disfruten los varianos los michoacanos en secretario de educación nos estamos organizando para que salgan a desfilar los mejores contingentes que sea un desfile muy lucidor y bueno estamos ya preparándonos todos. Para el dieciséis y treinta recordar que el dieciséis bueno es menos la asistencia de escuelas pero el treinta bueno echamos las campanas al vuelo y ahí estarán un buen contingente de escuelas. ¿Ya ha sido confirmada la presencia del presidente Enrique Peña Nieto para el treinta? Se le está invitando, esperemos que sí esté por aquí y bueno si no quien nos haga favor de mandarnos como su representante. La intención es que sean desfiles vistosos, que sean desfiles tampoco que tarden mucho tiempo porque luego las situaciones el tiempo no nos lo permiten, no llueva, hay mucho sol y buena atención también a los jóvenes que desfilan, recordar que lo citan muy temprano, por eso es que a partir de recomendaciones de la veintiuna zona militar nos piden un número de alumnos participantes y eso nos hemos ido ajustando. A ver señor secretario Alberto Frutis, Peña Nieto el todavía presidente en funciones o Andrés Manuel López Obrador, presidente electo para el treinta de septiembre, ¿qué responde usted? Pues es un tema ahí de que invita el propio ayuntamiento, el gobierno del estado, nosotros estamos en el tema organizativo desde UCIL.